Como en casa ya está aquí, como en casa ya llegó, con mucha alegría, con mucha diversión, también de entretenimiento, variedad, información, calidad en tu televisión. Como en casa ya está aquí, como en casa ya llegó, con mucha alegría, con mucha diversión, también tenemos la mora, el tiempo, la información y el humor. No sé la inmigración, esto es como en casa. Como en casa. ¿Y por qué? Pero él no siquiera está bebiendo de eso, bebe. Sí, no. No, eso está todavía muy lleno. Porque está caliente. Buenos días, ¿cómo estamos? Estamos aquí con este programa que lo hacemos con tanto cariño y para que usted lo disfrute. Como en casa, este Morning Show, que es el más completo de la televisión en la República Dominicana y que usted nos sintoniza a través de la imagen de Teleuniverso Canal 21. Un saludo muy especial para todos los que nos sintonizan en los Estados Unidos y Puerto Rico. Y estamos desde el primer Santiago de América, la ciudad de Santiago de los Caballeros en la República Dominicana. Buscar tu paz requiere compromiso contigo, revisar tu entorno, tu círculo, tus vínculos, tus hábitos y eso implica decir adiós y romper con más de una cosa, de unos casos y de varias personas. Hoy, 25 de abril, se celebra el Día Internacional de las Niñas en las TIC, que es en el área de telecomunicaciones. El Día Mundial del Paludismo, Día Mundial de los Pingüinos, Día Internacional del ADN y Día Internacional del Delegado. El santoral de hoy es Santa Calixta. Y el Día Mundial del ADN también. Ya lo mencioné. Acuérdate que tú, entre el gimnasio y cuando llega, vienes con un vacío. Den la bienvenida. Ay, pero espérate, yo te voy a decir algo. Señores, buenos días. Den la bienvenida y después vamos a hablar del otro. Bueno, vamos a hablar del otro, pero realmente yo creo, puedo dar fe y testimonio de que Anthony no fue al gimnasio esta mañana. No, porque nosotros... No, yo lo había hecho, yo lo sabía. Porque nosotros nos acostamos tarde y anoche, nos juntamos. Ustedes saben que anoche fue el debate presidencial en la República Dominicana. Nos juntamos a ver y nos quedamos un ratito más debatiendo cuáles eran las posiciones de cada uno. Bueno, eso es un problema tuyo. Sí. Bueno, hoy te tenemos, te vamos a poner en cintura para que tú empieces tu mañana como debe de ser. Si tú quieres barajar un plan porque como que el día, no sé, tú dices, lo voy a dejar para después, no lo pospongas. Este es tu señal para que después que se acabe, como en casa, tú salgas a hacer tus diligencias. Hacer las diligencias, eso nos toca a nosotros, trabajar para usted. Y nos encanta porque ese es el asunto de la vida que a veces para algunos es sacrificio, para otros es pasión. Y cuando a nosotros nos apasiona, pues simplemente nos gusta y lo hacemos con todo el amor. Bueno, buenos días y bienvenidos a Como en Casa. Así es, buenos días a este día que está un poco como oscurito, pero qué bendición también. Porque justamente yo decía, no, y aparte de eso hay que aprovechar, hay que aprovechar las cosas diferentes. Por ejemplo, hoy está un día para justamente beberse lo que Andrés está tomando. Un cafecito con leche quizás más largo, un chocolatito, hacer un buen sancochito, o quizás abrazar un poquito más porque hoy no hace tanto calor. Vamos a aprovecharnos de este día y a darle sabor y a darle entonación. Y quizás estar un poquito más cerquita de esa persona que usted quiere. Bienvenida a la familia dominicana Como en Casa. Y hoy vamos a estar muy cerquita de ti hasta las 11 y media de la mañana con nuestro contenido. Tengo que decir dos cosas de moda antes de empezar a hablar. A ver, cuando usted se vaya a poner algo es muy importante porque hay que darle sus tips. Por ejemplo, Carmen tiene demasiada información en esta parte de aquí, enfóquela aquí por esto. Entonces, esto es lo ideal, ponerte un arete corto y discreto para que no haya demasiada información. Y en el caso de Kimberly, igual cuando tú tienes una ropa oscura, oye, para lograr luminosidad en la cara, te ponen unos aretes blancos y eso logra el impacto. Te bajó la cara. No, ya saben de eso. Echaron los dientes en esto. Ayer ya culminaron los debates presidenciales o los debates que organizó la Asociación de Jóvenes Empresarios, que la verdad que ha sido un éxito. Me ha encantado desde el montaje y la organización. Además de eso, como ellos todo lo planificaron, ayer explicaron una vez más de dónde sacaron las preguntas todos los tiempos reglamentarios. Lamentándolo mucho, ayer no se pudieron cumplir todas las reglas porque los tres candidatos querían exponer su punto de vista. Yo pienso que eso reafirma una vez más que tenemos muy buenos líderes en la República Dominicana, que la democracia esté en su mejor momento, que los políticos se respetan y le dan su espacio a cada uno, que las cosas se pueden decir desde el marco, óyeme, de respetar el trabajo que el otro está haciendo. Tres candidatos, uno con estadísticas muy precisas y muy concisas, muy técnico, el candidato, el actual presidente, con sus estadísticas de lo que su gobierno ha hecho y que lo va a continuar, y el candidato Abel Martínez, que también expuso muy buenos puntos de vista. Nadie ha ganado, nadie ha ganado. ¿Ustedes saben por qué? Porque para uno decir que uno ganó o el otro ganó, primero, nadie es imparcial. Segundo, todo va a depender con el candidato con el que tú te identifiques, con sus ideas y sus propuestas. Y tercero, cuál es tu tendencia política. Es decir, cada uno tuvo su momento para brillar y lo hicieron así. Lo importante es que nosotros como ciudadanos nos responsabilicemos para ir el 19 de mayo a votar, o por uno de esos tres, o por las otras opciones que hay también para la presidencia. Pero yo quiero aplaudir porque la verdad es que lo hicieron espectacular. Bueno, espectacular y definitivamente voy a hablar porque... ¡Muy buenos días! Yo no le había dicho nada, pero ella durmió en mi casa anoche. ¡Ay, qué emoción! ¡Chicha! Yo le pregunté a su hijo y me dijo que no. Manejate, manejate, por favor. Es que la madre no permite manejarlo porque tú no haces sorpresa. Y viniste manejando en tu motora. Lo que pasa es que ahora tenemos más seguridad porque eso es lo que se inflendó. Pero siéntense, por favor. ¡Chicha! Pero espérense, présteme, présteme. ¡Chicha! Deben manejarse un poco porque ustedes son profesionales. Óyeme, qué felicidad verte aquí. Y yo te voy a decir algo. Yo voy a aprovechar antes de saludarte y todo eso. A mí me gustaría saber la opinión de Chicha del debate presidencial. ¿A quién tú asesoraste anoche? A los tres. Y me faltó porque no pudo llegar el padre Toño. ¿Cuál es el padre? Que también estaba candidato a la presidencia. ¿También? Ah, porque ese de arroyo hondo. De caño hondo, de caño hondo. Pero no pudo llegar porque no cumplió con los requisitos que yo le estaba exigiendo. Te pagaron mucho. No, mi amor, yo no cobré nada absolutamente. Yo considerablemente me dieron algo para yo... Pero hay que hablar, Sanchis, hay que hablar de algo. Miren el look de Chicha. Sí. Renovada. O sea, ella vino renovada. Unas clinejas. Es que se nota que está viviendo en una zona de progreso. Está, parece que promocionando parte de su cuerpo por allá. Correcto. Y esta perforación. Mi amor, eso es medicinal. Esta, esta, esta. Medicinal. Pero la de la hora es la de la hora. Sí, este es para la migraña y esto es para unos cólicos que me dan. ¿Eso es acupuntura? Sí, eso es acupuntura. Señores, pero miren, déjenme confesar, ustedes saben que ella estaba en uno de los... Debates. Inscrita en uno de los partidos. Sí. Y ella fue sacada y puesto el padre Toño. No, lo que pasa es que yo me quiero quedar como diputada y él es a la presidencia, pero sí, favorablemente tuvimos que asesorar a esas personas. Dejen a los muchachos, te senten tranquilos ustedes, dejen que las mujeres adelanten porque tú también... Ay, Dios mío, queremos... Yo no entiendo algo. Solamente lo que te digo es... Es el gancho, es el gancho del cabello. Yo te vendo un lápiz. Sí, perfecto. No, mi amor, el lápiz de la suerte. Ay, Chicha, bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida a tu programa, qué bonita. Pero sonríe, Dine. Qué bonito es tenerte aquí. Es que ustedes me... Cuéntanos de esta sorpresa, cómo llegaste. Mi amor, como todo profesional, tú sabes que como estábamos asesorando los candidatos y o a la presidencia, pues entonces yo también estoy aprovechando para venir a dar mi opinión sobre el debate. Cada uno fue asesorado asequiblemente para que dijeran cada uno su parte. Asequiblemente. Pero al Abelito, yo le dije, bájame un poco la guardia porque tú sabes que... ¿A quién? Ay, no, no. Abelito. Ella tiene confianza con todos ellos. Sí, mi amor, ese niño yo lo cuidaba pequeño. ¿Y cómo tú le dices a Binader? ¿Eh? ¿Cómo te dices? ¿Tío Abel? Leo. Pero ellos los tres, viste que al final le dije, se me dan un abrazo porque yo esto no puedo. Ay, qué bonito. Ah, porque fuiste tú que motivaste a eso. Todo fui yo. Todo, todo. Ah, porque espérate, tú no solamente preparaste a los candidatos presidenciales, sino que la producción estuvo a tu cargo. Los papeles que yo le di a cada uno se le traspapelaron. Así que no se sabe a cuál le tocaba a cuál, pero digo yo, ya, leo eso ahí, mi amor. Miren, el lapicero que se le cayó a ver anoche, el que ya tiene la cabeza. Ay, sí. Los papeles, mira, vi este gesto, y yo, mira, Leo, mira, mi amor, pues yo no sé qué, ellos, ellos emocionados, ellos, sí, porque lo que ellos dijeron le tocaba a otro, pero yo lo que no me acuerdo acá. Chicha, ¿qué te trae por Santiago? Cuéntanos. Yo vine en una jifeta. No, no, no. ¿Cuál es el motivo de tu viaje? Exacto. Ah, bueno, porque entonces estábamos preparando un debate aquí en Santiago. Oh, ya pasó. Otro, mi amor. Pero cuéntanos de qué se trata. Es otro, mi amor. ¿De qué se trata el debate? ¿Qué estás preparando? El debate se trata, entonces, el próximo, de ver cuánto porciento se le va a dar a cada interno bruto. ¿A cada? No. Ah, claro. Sí, porque debemos llevar a los centros personas para que capaciten a los iletrados. La gente que va a estar ya interna en un centro educativo, entonces esos son los iletrados. Señores, así hay gente que hoy anda diciendo. Ay, sí, mira, hablaron de lo mucho que están... ¿Qué usted insinúa? De qué, como que yo siento que usted tiene como un con-con por abajo, como un con-con. No, 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 no. Se siente intimidado de mi presencia porque usted sabe que yo tengo todas las condiciones para exponer y disponer en cualquier lugar del país y del mundo. Yo te puedo decir una cosa, óyeme, tú haces falta por lo menos una vez a la semana. ¡Ay, sí! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! No, 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 no! ¡Una campaña política! ¡Cada mitad! ¡Como ustedes están llevando la moña aquí! ¡Cada mitad! ¡Hagan otra vez que vuelva! ¡Que vuelva! ¡Que vuelva! ¡Que vuelva! ¡No, vamos a hacer una campaña política! ¡Pero que se me asignen un vehículo para mí! ¡Para yo poder! Cuatro años más para Chicha en Como en Casa. Chicha, una pregunta. ¿Tú llevas Como en Casa en tu ADN? ¿Eh? ¿Tú llevas Como en Casa en tu ADN? Sí, y en el otro canal también. En vez de A es con C. Porque yo tengo todo eso. Te lo pregunto porque hoy es el Día Mundial del ADN. Ay. ¿Tú sabes qué es el ADN? Claro que sí. ¿Qué es? Asociación de Distritos Nacionales. Vamos a ver este reportaje del Día Mundial del ADN. Chicha, se queda el programa entero. Pero, manéjese, por favor. En Casa. El 25 de abril se celebra el Día Internacional del ADN para conmemorar el descubrimiento de la estructura en doble hélice del ADN, considerado uno de los hallazgos científicos más significativos del siglo XX y de mayor impacto en la humanidad. La creación de este día fue por iniciativa del Congreso de los Estados Unidos en el año 2003. Asimismo, se conmemora la culminación del proyecto Genoma Humano en el mismo año, con la colaboración de científicos de varias partes del mundo determinando la secuencia de los genes que conforman el genoma humano. El ADN es un ácido nucleico que contiene toda la información genética hereditaria de los seres vivos. Conjuntamente con el ácido ribonucleico contiene las secuencias para la creación de aminoácidos, los cuales generarán las proteínas vitales para el funcionamiento de los organismos. Investigaciones posteriores basadas en la estructura del doble hélice del ADN permitieron el descubrimiento del código genético referido a un conjunto de normas mediante las cuales la información codificada en el material genético se traducen en proteínas. Nosotros continuamos con más de Como en Casa y estoy justamente en la parte favorita de todos en este hogar con una persona que la verdad es parte de aquí, pero tenía muchos días sin pasar con sus recetas que nos deleitan, sobre todo porque cuando viene las hace doble. Ya ustedes con esta información saben que me estoy refiriendo al chef Francisco que está con nosotros esta mañana. Buenos días, chef, ¿cómo está? Hola, hola, mucho gusto, ¿cómo está? ¿Todo bien? Bien, ¿y usted? Todo bien, todo perfecto. Ahora estoy más feliz porque veo cosas que me gustan. Sí, sí. Cuéntenos qué vamos a hacer. Hoy te vamos a promocionar dos platos estrellas de la empresa. Muy bien. Que es el chofán de chivo y mofongo de chivo ajumado. Ay, Dios mío, qué rico. ¿Y qué vamos a utilizar para esto, chef? Para esto vamos a utilizar ajo, cebolla, ajíes, recao, puerro, por supuesto el arroz, un poco de salsa china, pernil de chivo, filete de chivo cortado en trozos cuadrados. Que vendría siendo este, ¿verdad que sí? Exactamente. Esta es la porción cuadrada. Ya tienes, como ves, todos los ingredientes en corte y ya listos para procesar. Muy bien. Chef, ¿cuál es el plato insignia que tienen ustedes en el parador? Ahora mismo el principal es el chicharrón donchito. Muy bien. Bueno, pues tendremos... Bueno, pero ya usted ha hecho chicharrón aquí. Sí, hicimos el chicharrón donchito. Nos sorprendió, de verdad. Ajá, ¿por qué? Sí, hicimos... El señor hizo una modificación de... El señor don Leo. Sí. Hice una modificación de lo que son los tres golpes dominicanos. Ok. Que es el salame, el queso, el huevo. Sí. Con el mangú, eso encebollado. Entonces, hicimos una transformación de una plataforma que ha gustado mucho. Bueno, pues qué bueno. Mientras tanto, entonces usted tiene la tarea, chef, de venir con los tres golpes nuevos del menú para... Sí, claro que sí. ...promocionarlo y para que la persona sepa también cómo pueden variar. Porque yo creo que eso es lo interesante de la cocina al final del día. Que tenemos los mismos ingredientes, pero podemos hacer recetas distintas. Como ves aquí, solo tiene dos ingredientes que no son 100% natural. Que la salsa de chivo, que también se puede hacer una salsa de ajo en la casa para el mofongo. O la salsa china, que también la podemos cambiar para dorar el arroz con un poquito de azúcar. Ah, perfecto. Bueno, estos son los trucos que nosotros damos exclusivamente en Como en Casa. Así que la invitación es que se queden con nosotros porque al regreso seguimos con más de esta rica receta. Señora, de la sorpresa que nos acaba de dar Chicha y de todo el contenido que hemos preparado para ustedes. Sí. Bueno, aquí estamos Carmencita y yo listos para darles a ustedes noticias, cosas chulas. Pero antes de decirles a lo que vamos, que ya ustedes me imagino que saben, pues ya lo pusieron ahí atrás. Carmen y yo aquí comentando, señores, la gente es creativa en redes sociales con los memes. Yo no sé dónde los memeros sacan tantas. De verdad, que ayer sacaron uno de Abel Martínez. Verán, entonces no lo podemos decir a la vez. No lo podemos decir aquí, pero él se hizo una pregunta por muchos años. Y en la noche dijo, se la he hecho varias veces. Y qué pasa, que la gente, pero entonces... Sí, sí, la persona se la ha hecho varias veces también. Ustedes no son fáciles. Sí. Tú te la has hecho varias veces esa pregunta. Claro que sí. Pero vámonos a la oje. ¡Ay! ¡Suena! No, pero entonces esto es lo que está explotándose. Mira, si hubiera sido Sánchez que tuviera, ¿quién es así? Si te hiciera así. No, en vez de lo que suena, lo que se está explotando en tendencia. ¿Qué está sonando, Carmen? Bueno, vamos a hablar de uno que casualmente Kimberly es la que siempre conversa sobre él. ¿A quién tú crees que me estoy haciendo referencia? Elon Musk. A Elon Musk, exactamente. Estaremos conversando con él, que es uno de los más siempre controversiales a la hora de hacer cualquier cosa. Y él quiere reabrir una red social. Yo debo ser honesta, nunca había escuchado sobre la misma. Se llama Vine para competir con TikTok. Así que... No, yo nunca lo había escuchado. Sí. Y es una red social para los que, al igual que yo, quizás no tienen la información, que permitía crear videos de seis segundos de duración que se reproducían en Loop, una plataforma que tuvo bastante éxito, llegando a sumar más de 50 millones de usuarios en todo el mundo. Estará de regreso, o sea, 50 millones de usuarios es mucho. Es mucho. Ahora, ocho años más tarde, Twitter ya no es la compañía que fue. De hecho, hasta ha cambiado de nombre y de propietario. Pero, precisamente, es Elon Musk el que ha vuelto a reabrir el debate de un posible regreso de la red social Vine o una herramienta similar que pudiera desarrollar, que pudieran desarrollar sus ingenieros. No es la primera vez que él lo plantea. Lo ha hecho en varias ocasiones, desde que se hiciera con la red social en noviembre de 2022. La verdad es que no tengo mucha información al respecto sobre, bueno, verdad, la que acabamos de compartir. Bueno, me refiero a la plataforma como tal, nunca la había utilizado, nunca la había, no sé quizás cuál es el elemento diferenciador de TikTok, qué lo haría mejor, pero en todo caso, creo que por un tema, hemos visto cómo el aspecto político y de ciberseguridad ha sido muy importante con estas plataformas. Entonces, quizá el presente, una nueva alternativa que tal vez sea vista de otro punto de vista y quizás tenga un mayor auge. No lo sabemos, pero en todo caso, habría que esperar. ¿Tú habías usado Vine? No, no lo había usado, sí lo había escuchado en su momento, pero como perdió popularidad por TikTok, entonces como que pasó un segundo plano. Ahora ya tú mencionas que vuelve nuevamente y conociendo a Elon Musk, él le va a invertir todo el dinero del mundo para que todo el mundo se arranque para allá. Sí, pero yo te voy a decir algo. A Twitter él le ha invertido dinero y la gente se ha desencantado un poco. Sí, porque también lo que pasa es que él hizo un cambio muy drástico con Twitter. O sea, le cambió nombre, le cambió logo. Si él tal vez lo hubiera dejado la misma identidad. El mismo formato, o sea, el mismo formato de para qué se hizo. Exactamente. Ha variado mucho, pero bueno. Elon Musk siempre de creativo. Pero uno que sí está creativo es Giancarlo Verasgoico, quien es el director del documental de Miriam Cruz, La Historia de una Diva, que inició su rodaje en el día de ayer, un documental excelente. El cineasta Giancarlo Verasgoico dio inicio al rodaje de su nuevo proyecto cinematográfico, el docufilm titulado Miriam Cruz, La Historia de una Diva. Este documental ofrecerá al público un profundo vistazo a la vida y la carrera musical de la merenguera Miriam Cruz. Miriam Cruz es uno de nuestros íconos musicales más destacados. Su vida está repleta de historias fascinantes que este documental revelará al público, comentó Verasgoico. El documental explorará la trayectoria de Miriam Cruz desde sus inicios cuando se convirtió en una voz distintiva que llevó el merengue dominicano al escenario mundial. Y me parece un documental genial que a mí me encantaría ver, sobre todo porque yo a veces, bueno, esto es curiosidad que siempre hago, yo busco videos... ¿Qué haces preguntas? No, aparte de que me hago las preguntas. Yo busco videos de esas agrupaciones de los años 80, 90, y me encanta ver. Y, señores, esta mujer, Miriam Cruz, siempre ha tenido la misma energía, la misma energía. No es que eso es de ahora que esa mujer baila, canta y se de patilla. Es que desde siempre, desde jovencita. Yo no sé si tú has visto un video de ella con Jochi Santo que salió hace unos meses. Creo que vi algo. De una canción que se llama El Pollito, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. Creo que vi algo en las redes. Chulísimo. Éxito para ella, para Giancarlo, que no espero menos, espero muchísimo de eso, porque mi miedo de Giancarlo, pues sé que hará un gran documental. Así mismo es, y nosotros, como siempre, estaremos listos para apoyar las puestas en escena de la República Dominicana y que tienen contenido de lo nuestro, como es el caso de nuestra querida canta, autora dominicana. Bueno, nosotros nos vamos ahora a ver el estado del tiempo, que en estos días, señores, ha variado muchísimo entre nubes, sol, lluvia, que para. Y cuando tú crees que va a caer, no cae. No cae. Yo ando con mi sombrilla, no la he usado. Después la dejé en la casa cuando tenía que usarla. Entonces, bueno, son situaciones que se da. Vamos a ver el estado del tiempo y luego seguimos con más. Como en casa. Continuamos en Como en Casa acompañando a la familia dominicana que disfruta con nosotros, que está pendiente de todo lo que hacemos y que a lo largo de estas dos horas conecta con nuestro contenido y con nuestros invitados. Y hablando de conexión, en este momento vamos a conectar con él, con su música, a conectar con su buena vibra, pero sobre todo a conectar con esa pasión que él siente por la música. En Como en Casa recibimos a un soñador que a pesar de que voló desde República Dominicana hasta Estados Unidos, a lo largo de su trayectoria siempre ha mantenido el sabor y el amor por nuestro país y que a lo largo de su trayectoria siempre deja muy en alto la República Dominicana. En Como en Casa recibimos a Edgar Suárez. Hola, Edgar. Bienvenido. Encantado, encantado. Muchas gracias por recibirme en tu espacio. ¿Qué sonrisa más bonita tiene? Muchas gracias. Es auténtica. Yo creo que eso es lo que es la... Se siente, se siente. Muchas gracias. Edgar, háblanos un poquito de tu amor por la música que viene justamente, casi se traspasó a ti a través del cordón umbilical de tu madre que también le gustaba cantar. Ciertamente. Mi madre tiene su ministerio en la Iglesia Adventista. Yo crecí viéndola cantar, a mi abuelo también. Y de ahí viene el amor que le tengo tanto a la música y a nuestras raíces. Qué bonito. ¿En qué momento de tu niñez sentías esa hormiguita y empezaste como a tararear y empezaste ya a irte inclinando por la música? Bueno, desde pequeño yo recitaba en la iglesia, me daban partes, tú comprendes. Y ahí en adelante he venido desarrollando esto. ¿De dónde salió ese deseguito? Y sobre todo ese valor, Edgar, para participar en los reality show. Porque Edgar no vive en República Dominicana, pero en la ciudad de... bueno, en el país de Estados Unidos. Él ha tenido la oportunidad de participar en varios reality show, justamente mostrando su talento de la voz. Pues, en realidad yo llegué ahí a apoyar a un amigo mío, se llama Vladimir Melos. Cuéntame la historia. Me llevó un amigo mío que siempre me ve en el gimnasio cantando y eso. Me dijo, ve acá, a ti te gusta cantar, déjame llevarte a un lugar. Ok. Pues me llevó a un reality que le dicen Boss New York, con Mayrovin Caravaggio, que fue el organizador. Yo llegué a apoyarlo y cuando estaba en la puerta, entrando al lugar, él me preguntó, ¿tú vienes a apoyar a alguien o vienes a cantar? Ok. Y yo le dije de casualidad, bueno, yo vine a apoyar a alguien, pero si me dan la oportunidad de cantar, tú sabes, para relleno y eso. Ajá. Yo participo sin problema. La importancia de estar siempre abiertos, Edgar, de decirle que sí al universo y decirle que sí a las oportunidades. Entonces, llegaste... Canté, a la gente le gustó. No, 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 pero espérate, ¿cómo fue el momento de cantar? Y... Oh, my God. ¿Cómo legiste la canción, los nervios? No, me acabas de... ¿No te pusiste nervioso porque tú no ibas preparado para eso? Exactamente, acabas de trasladar mi mente al momento. Llévanos ahí. Las piernas me temblaban, el habla casi no me salía, pero la alegría y el deseo de, bueno, de presentar, de mostrarle a la gente que yo podía hacerlo y de demostrarme a mí mismo también, pues, me impulsó hasta ahora y todavía cada vez que me paro en el escenario siento las mismas emociones. Edgar, ¿y por qué, si siempre te ha gustado cantar, cuando tu amigo te habló de esa posibilidad, tú no tomaste la decisión de ir a cantar? ¿Por qué quizás en ese momento no dijiste, tú sabes qué, yo te voy a acompañar y quiero cantar también? Porque en realidad lo veía como muy grande para mí, veía como las posibilidades de yo hacerlo como algo muy difícil. Sin embargo, cuando Mayrovi me preguntó, ¿tú vienes a cantar o vienes a apoyar a alguien? Lo que me salió fue, sí, yo vine a apoyar a alguien, pero si se me da la oportunidad, yo lo hago. Desde entonces me he dado cuenta que todo lo que tu mente puede percibir y creer es capaz de crearlo y no he parado de trabajarle. Cada día me despierto feliz, cada día me despierto agradecido de Dios por las oportunidades y por, bueno, por tanto. Claro. Pero tú sabes también que yo veo en tu historia que sé que le pasa a muchos dominicanos, que entendemos que quizás no estamos listos para ciertas oportunidades y ya Dios nos preparó y si lo puso en el camino quizás a través de un amigo, como fue esta oportunidad. Qué bonito es que a través del apoyo que le das a Guismas, tú pudiste encontrar una gran oportunidad. Sí, me siento muy feliz, no he parado de trabajar. En medio de la pandemia, mientras muchas personas estaban corriendo o escondiéndose por la incertidumbre, pues yo tenía todavía el deseo de salir adelante y hablé a un par de amigos y pude conectar con ese caballero que está ahí en la pantalla. Se llama Renaldo Quintero, quien fue antiguo director y productor de Los Adolescentes. Gracias a él pude salir con mis dos primeras producciones, que es Vuelve Conmigo y Luna Nueva. Y pues eso es lo que estamos mostrándole al país, salsa inédita. Salsa de la buena con buen sabor. Hola, Morena Linda, ¿cómo estás? Te presento la señora Chicha. Soy una mujer casada. Bueno de día. Y mírame mi porta, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo te sientes? ¿Por qué son así? Es aquí, Chicha, es aquí. Yo no sé por qué manéense, mis amores. Ay, sí. Mi amor, no sé si te dijo tu representante que tenemos un media tour también más tarde. ¿No te habían avisado? No, pero vámonos. Ah, pues tú estabas cooperado. Mira, ten cuenta que esa mujer vive lejos. Dile dónde tú vives. Yo vivo en Cañondo, calle Penetración, número 69, abajo, parte atrás. Wow. Es igualito. Ajá. No, bien profundo. No se lo repita. ¿Cómo fue, amor, que tú dijiste? Eso que no entendí muy bien, pero muy bien. No, no, no. Es allí. ¿Dónde tú resides, amor? ¿Aquí en el país? En New York. No, dijo Ann, ya. 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 Está Eddie aquí, pero tiene 5 años allá y ya vienen con el Ann. No, él se fue muy pequeñito. No, es que el cerebro a veces uno se... Tiene que dar un momentito a procesar. Pero de aquí, ¿de dónde tú eres de aquí? Ah. ¿Pero de Mosca de aquí? Del Encanto. Bueno, yo soy de San Pedro de Macorís. Ok, amor. Ajá, pero del este. Sí, sí, del este. Amor, mira... Yo soy huellana. Y ella está por ahí todavía. Yo te aseguro, en un media tour conmigo, no sé cómo se manejan tus productores. ¿Cuántos seguidores tú tienes en Instagram? En Instagram vamos por los 18 mil y subiendo. Mi amor, esos son pocos. Yo te aseguro que conmigo tú vas a subir tres seguidores más ahora mismo si haces contrato conmigo, mi amor. Chicha, pero es un niño internacional. No te pongas a eso. El celular y el muchacho que anda conmigo te seguimos de una vez y tú verás que vas a... Bueno, podemos... Eso es trampa, chicha. Podemos utilizar todo el apoyo que tengas, que podamos tener. Claro, y además... Eso es lo que estamos haciendo. El amor, tu carga dinero en efectivo así. Eso no, 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 eso no se pregunta, no respondas. No, no, pero ven acá, muchacha, por Dios. Vamos a seguir conociendo un poquito más de la música de Edgar. ¿Dónde podemos escuchar? O cuéntanos... Spotify seguro. Sí, pero espérate, él tiene un sencillo. Háblanos de eso, rapidito. Háblanos de tu sencillo. Bueno, estamos dando a conocer Luna Nueva. Fue una canción escrita por mi hermano menor, Baruch Suárez, dominicano también, por cierto. Tú no se la copias, te hay que cantar Luna... Ah, no, es Luna Llena, Luna. Por cierto, lo conocí a él, Rey Ruiz. No, no, no se la copié. Este, esto es lo que estamos presentando. Amor, y esa era tu... Ah, no, yo creía que estaba sin camis en el video, ah, no, también. No, no, chicha. Luna Nueva, la podemos escuchar en todas... En todas las plataformas digitales, desde YouTube hasta Spotify, hasta Tidale, y Amazon Music, Apple Music, y todas las plataformas digitales. Es una composición para dedicar, para bailar. Sí, es una... La página que... Sí lo es. No, no está ahí. No está ahí. No, no está ahí. Tienes que hacer tu olifán, amor, para uno ver, para que... Más adelante. Bueno. Ay, 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 ay. Bueno, Edgar nos estuvo acompañando. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias por poner el sabor de la música dominicana en la salsa y venir a compartirla con nosotros también. Un millón de gracias y gracias a ti. Nos vamos. Mira, no lo invite. Bueno, mientras resolvemos este problema de Edgar Chicha... Ay, señores, por favor, nos vamos a una pausa. Continuamos con más de Como en Casa. Ay, qué desorden. Ay, qué desorden, qué... Nosotros continuamos con más contenido en Como en Casa. Qué bueno que sigues en sintonía con nosotros a través de Teleuniverso Canal 29. Y Como en Casa es el programa que te divierte, te entretiene y te informa. Tenemos hoy una información en vivo y directo desde la ciudad de Punta Cana. Nuestra querida Mabel Andreini, que es experta en turismo, está en una feria muy importante y nos va a contar un poquito de lo que está sucediendo por allá. Buenos días, Mabel, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos allá en Como en Casa. Qué bueno. Yo muy bien desde aquí, desde Punta Cana. Qué bueno tenerte con nosotros, Mabel. Cuéntanos un poquito de esta actividad turística que se está viviendo en Punta Cana. Bueno, nos encontramos en Paradiso Palma Real, donde se lleva a cabo el Tate, la 24ª edición del Tate, la feria turística de Azonahores. Azonahores. Anoche les enviamos las informaciones a todos ustedes sobre lo que fue la apertura, donde el CEO de los hoteles Melía, el señor Gabriel Escarrier, todas las palabras de bienvenida. La señora viceministra Dami Reynoso vino en representación del ministro de Turismo David Collado y el señor David Gibre, presidente de Azonahores. Pues, bueno, pues habló de lo que son las expectativas para esta edición número 24 de la feria turística más importante de la República Dominicana. Muy bien, Mabel. Estamos hablando de Date 24. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen sobre este importante evento? Bueno, el señor David Gibre nos informó que tenemos importantes negociaciones y que a partir de hoy tendremos noticias importantes para el sector turístico nacional. Estamos esperando el corte de cinta en este momento que está a cargo del ministro de Turismo David Collado. Todos los están, están organizados, los turoperadores, la prensa, los salos ligados al turismo. Estamos todos en expectativa para el corte de cinta y para dar inicio a lo que serán las negociaciones y las noticias que llevaremos a todos ustedes para el sector turístico nacional de la República Dominicana. Excelente, Mabel. Nos gustaría saber si ya se está viendo presencia de inversionistas extranjeros que tengan interés de poner su granito, ¿verdad?, para que la República Dominicana siga creciendo turísticamente. Sí, hay un dato importante y es que veo la representación de las OPT, que son las oficinas de promoción turística a nivel nacional, que tiene el Ministerio de Turismo en diferentes partes del mundo. Vi por aquí la señora Petra, que es la encargada de la oficina de turismo de Alemania, con un grupo de alemanes dándole un tour por lo que son los están y todos los que están representando los destinos aquí. Así que me parece una parte muy importante porque cada uno de esos destinos internacionales tienen una representación donde se aprovecha y presentan lo que la República Dominicana tiene para ofrecer. Así que yo creo que el día de hoy será un día muy importante para llevarles a ustedes primicias y noticias positivas para el sector turístico nacional. Qué bueno, Mabel, mientras hablamos contigo, estamos viendo algunas pantallas y videos en pantalla, ¿verdad?, que sí, algunas imágenes de lo que se ha llevado a cabo, de cuáles son quizás esas puestas en escenas que a lo largo de los años y en esta ocasión ustedes también van a poder disfrutar. Y nos gustaría también saber cuántos días va a durar la feria, cuál es el día más importante quizás para los inversionistas y para la persona que van como consumidores en caso de que alguien nos esté viendo desde ahora y quiera darse cita en este evento. La feria se lleva a cabo durante tres días. El día más importante realmente es hoy. Como te comentaba anteriormente, luego del corte de cinta comienzan inmediatamente las negociaciones, las personas pueden visitar los stands, cada uno de ellos ofrece lo mejor de cada destino, como te mencioné anteriormente. Y las noticias más importantes, de verdad, que se dan a conocer durante el día de hoy. Ya el día de mañana es un poquito más relajado y es abierto a todo público para que también puedan tener la oportunidad de conocer todo lo que esta feria ofrece. Excelente. Bueno, Mabel, la verdad es que nosotros quisiéramos desde Comencaza estar contigo acompañándote en Punta Cana para disfrutar del evento y posteriormente, claro que sí, para darnos una vueltecita por la playa. Y comer rico. Pero qué bueno que te tenemos a ti de corresponsal para que nos informes de esto que está sucediendo en la ciudad de Punta Cana. Muchísimas gracias por conectar con nosotros. Estaremos atentos a las informaciones que nos puedas brindar para ver cuáles son esos negocios importantes que se van a cerrar de cara al crecimiento turístico de la República Dominicana. Así es. Muchísimas gracias a ustedes. Y mañana conectamos nuevamente para llevarles la primicia de todo lo que pasa el día de hoy. Muy bien. Nosotros estaremos atentos. Bueno, nosotros ahora vamos a seguir con más de Como en Casa. Con más, mi amor, aquí es que hay de más. Mi querido chef Francisco de Parador Chito está hoy para hacernos un... Chofán de chivo. Chofán de chivo. Y un mofongo de chivo. A ver, chef, mire, yo vi antes de ayer una publicidad de un restaurante, no me sé el nombre, atención, pero vi una pizza de chivo en Montecristi, creo yo que fue. Sí, sí. Una pizza de chivo, eso se veía demasiado delicioso. Debe ser. Pero yo creo que con chivo se pueden hacer muchas cosas. Lo que pasa es que hemos menospreciado el sabor del chivo en otras cosas. Por ejemplo, yo no me imagino un chofán de chivo. Aquí usted hoy lo está inventando. Hay personas que piensan que el sabor fuerte del chivo... Puede dañar la recenna. Exactamente. Pero hay modificaciones. Puedes usar un poco de vino tinto, puedes usar un poco de ron. Bueno, le voy a decir una cosa, chef. Unas empanaditas de chivo. Eso es el final. Me lo dice o me lo pregunta. El fin de semana yo cometí un pecado, pero fue bien cometido. Yo fui a un restaurante muy famoso, de camino de Santo Domingo para acá, y me comí un chivo ahí, mire. Pero un chivo... Sabroso. Sabrosongo. Pero hoy yo voy a comer chivo del chef. Vas a probar este, sí. A ver, ¿qué estamos haciendo ahora? Aquí estamos sofriendo un poco de ajo. Ajo. Con el chivo. Tanto del mofongo, aparte, como el del chofán. ¿Por qué lo hacemos aparte? Porque el del mofongo lleva salsa. Ok, ok, entiendo. En esta ocasión, es una salsa propia, que es del parador. La puede utilizar la persona en la casa, la puede hacer un mofongo con salsa de ajo. Ya le estoy dando la base, que es con chivo, que es difícil. Es difícil una persona en la casa quererse ingeniar algo con chivo. Muy bien. Que no es tan difícil como... Veo que vamos a hacer dos recetas. Exactamente. Un chofán. Un chofán y un mofongo. Y un mofongo. Estamos procesando. Chef, ¿es verdad que el chofán es con arroz viejo de la nevera que se hace? No necesariamente, si quiere lo puede hacer al instante, pero... Chef, pero le voy a decir una cosa. No es por nada, pero el arroz trano echado para el chofán es el mejor arroz. Bueno, la idea es... No, dígame la verdad. La idea es el reutilizar. ¿Entiendes? Que no se pierda, Chef. Exactamente. No se pierda. Nosotros decimos limpia nevera. Es limpia nevera. Pero, Chef, lo que yo sí sé es que lo ideal para el chofán es que el arroz quede bien, bien graneado. Exactamente. Por eso es que el chofán en realidad es un arroz oriental, porque el arroz es sofrito, en realidad. No es directamente que es arroz con salsa. Exactamente. Debe de sofreírse y hacerse un poco de concún con ese arroz para que salga cubriendo. Muy bien. Es arroz refrito. Exactamente. Seguimos adelantando la receta. ¿Qué más se hace ahora? Ahora, ya el chofán está casi listo. Ya el mofongo está casi en su punto también. Vean cómo se está cocinando aquí este chivito. Ya estoy loco por ver el chivito en su salsa. Son recetas rápidas. Eso me gusta. Esto le agregamos a un poquito de peaje. De recao. Ah, recao, eh. Ese recao. A ambos. Ay, qué rico. Me encanta. ¿Ves cómo soltó el aroma? Sí. Le ponemos un poco de cebolla. Roja, Chef. O puede ser de otro color. De la blanca puede ser también. Muy bien. Lo mismo para los dos chivos. Misma cantidad. Ok. Es una porción para cada plato. Muy bien. Me gusta. ¿Qué seguimos agregando ahora? Ahora, vamos a darle un toquecito de sal. De salt. Al gusto. Para que quede salty. Oui. Me gusta. Pimienta. Ay, eso no se puede quedar. Un chivito picante. Yo creo que el truco del chivo está en el picantico. Ay, sí. Si usted está cocinando chivo y le supo dar el truco del picante. Llegaste al punto. No, ya llegó. Llegaste al punto. El chivo no sabe bueno si no es picante. Como que no, como que pierde la esencia. Ajá. Entonces, aquí vamos a dar un toquecito. Ay, Valery, mira. Chucu, chucu. Hay un chivo ajumado. Le voy a dar un ching a Carmen que ya le encanta. Con ese toquecito le quitamos ese aroma. ¿De qué me estás hablando? ¿Quién ve a Carmen tan movidita? ¿Crees que se bebe la botella? ¿Es cierto? Sí, pero no sé. ¿Tú ves que quitársela de la mano ahorita? No. Atención. Es una salsa ya prehecha. Una salsa especial que se hace emparador chito. Así que el chef hoy, él no va a darle el secreto, ¿verdad que no? Porque es parte de la receta del chef. La puede hacer con pasta de tomate. Yo le quiero ayudar aquí, chef. Yo muevo aquí y usted mueve allá. Vale, nos fuimos. Venga. Vamos arriba. Con cuidadito tú ahí. Muy bien. Qué ricura de chivo. Aquí procesamos el arroz. Miren esto. Se me fue el caquito de aquí de lado. Yo pensé que él estaba aquí para que me le hiciera un close-up a esto. Ok, dejamos entonces por lo menos de este lado que la salsa se... Aquí haga... Aquí hierba, sí. Blu, 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 blu. Perfecto. Entonces, señores, chofán adelantado, chivo guisado adelantado. Más adelante usted va a ver la receta final. Ya esto es lo único que me le falta. Vamos a sofreír, vamos a sofreír el arroz. Sofreír el arroz. Y luego mezclamos la salsa. Y mezclamos la salsa. Ya, eso es todo. Cuando regresemos aquí, usted va a ver directamente la receta final. En lo que ahora vemos algo interesante que sucederá en Como en Casa y usted no se puede mover. Y me encanta quien va a dirigir este segmento. ¡Sánchez! Bueno, señores, aquí estamos, porque la verdad es que ustedes saben que la producción es muy creativa. Y hoy vamos a tener algo que se va a hacer en vivo por primera vez en este programa, que sé que lo van a disfrutar. Es un arte que está muy de moda y que la gente lo disfruta muchísimo. Pero antes de presentar a nuestra artista y a nuestra modelo, les voy a decir que los nombres que recibirán los huracanes atlánticos de este año se llaman En orden, Alberto, Veril, Chris, Debbie, Ernesto, Francine, Gordo, Helen, Isaac, Joyce, Kirk, Leslie, Milton, Nadine, Oscar, Patty, Rafael, Sara, Tony, Valery y William. Entonces, Valery y William, lo de aquí. Entonces, miren, me encuentro en compañía de Erasmo de Jesús, Quesada Almonte. Ustedes no saben quién es, porque él tiene un nombre artístico por el que la gente lo sigue y por la que la gente reconoce su trabajo como tatuador, que es Junior Tattoo. Y está a través de las redes sociales, así mismo como arroba Junior Art 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 Slash Tattoo. Entonces, ¿cómo estamos? Buenos días. Buen día, buen día. ¿Cómo te va? Muy contento de que estés aquí. Sí, estoy muy agradecido por la invitación y aparte por ser el primero en hacer un tatuaje en vivo aquí en este programa. Él tiene sus méritos propios, pero debo de decir algo, porque ustedes saben que hay una familiaridad y hay una conexión. ¿Por qué lo conocemos a él? Bueno, además de por su talento, porque él es hijo de Mariela. Nuestra querida Mariela Almonte, La Piña, Chicha, Juana Digna, esa misma. Tú resides en el Este, pero tengo entendido que vienes a Santo Domingo o vas a Santo Domingo con regularidad. Sí, yo bajo con regularidad a Santo Domingo, también vengo aquí a Santiago. O sea, depende las cantidades de cita que yo tenga, yo me tomo un tiempo de allá del estudio y bajo a esa ciudad. Bueno, nuestra modelo en el día de hoy, porque él va a hacer un tatuaje en vivo y en directo, es nuestra coordinadora, quien está aquí. Una persona, sí, muy agradable y muy simpática, siempre dispuesta. Entonces, la tenemos aquí. Hola, ¿cómo está Valery? Bien, gracias. Bueno, ¿quiere? Sí, tú sabes que tuve que fingir. Tuve que fingir. ¿Qué? ¿Cuál es mi? No, a ti le interesa. Ya ella dijo gracias y más nada. Junior, ¿cuántos años tú tienes en este arte, involucrado en este arte? Yo tengo aproximadamente cuatro años y medio en el arte del tatuaje. ¿Tú empezaste en Santiago? Sí, comencé en Santiago, específicamente en pandemia, y con un yeso puesto que había tenido un accidente. O sea, fue un emprendimiento a lo bruto, como dicen. Y tú eres autodidacta, es decir, ¿cómo tú aprendiste? Lo primero que para uno poder aprender a tatuar, tiene que gustarte siempre. O sea, yo desde pequeño, yo quería ser tatuador. Ajá, y sobre todo tienes que saber pintar, ¿no? Eso influye como en un 50%. Ok. Porque ahí uno puede, también pintando, desarrollar la paciencia. Y a la hora de tú tatuar, muchas veces, por ejemplo, como ahora, este es un estilo que se llama free hand. Ajá. Es como free hand. O sea, manos libres. O sea, uno lo dibuja, entonces uno de aquí no se parece en nada, pero ya uno lo tiene en mente lo que uno va a hacer. Ok. Eso que vemos ahí, vamos a mostrarlo aquí. Primero tú lo calcas como con un crayón, ¿no? Sí. Ok. Ahí está. Vamos a enfocarlo. Está en rojo con este crayón. Y si lo vemos, bueno, ¿qué ustedes entienden qué es esto? Porque yo le diría, ah, bueno, aquí dijeron que una mariposa, pero fíjate que tiene como un corazón. Yo diría que es un corazón para mí que tiene la parte como una pequeña ramita o una firme. Es decir, que todo va a depender de cómo... Todo depende del ángulo que uno lo vea dando. ¿Cómo? No, mi amor, no sea creativa. En este momento de mi vida no estoy en eso. Más adelante. Sí, entonces, Junior, la verdad es que los tatuadores tienen tu temperamento. Tienen que ser así como paciente, tranquilo. Es lo conveniente porque uno se topa con unas clases de clientes que... ¿Qué te desesperan? ¿Y el dolor, cuenta? El dolor, eso... Muchas personas que yo he tatuado me dicen que yo tengo la mano suave. Pero eso depende también de qué tanto haya estudiado el tatuador. Porque, como yo digo, hay artistas del tatuaje y hay personas que tatúan. Ok. O sea, si uno no se dedica a estudiar en qué capa de la piel uno tiene que inyectar la tinta, qué tanta profundidad uno tiene que utilizar, los materiales, porque cada aguja tiene una especificación para qué uno la puede usar. Ok, vamos a empezar para que la gente vaya siendo creativa o la gente se dé cuenta de lo que hace. ¿Y dónde está la cosa que...? Actualmente esta es mi máquina. ¡Ay, santo! ¿Y eso no tiene que ir como conectado a una cosa como grande, todo eso? Todo eso, el sistema de cableado, el power, viene siendo esto. ¡Ah! ¡Oh, wow! Como dice una amiga. ¡Oh, wow! O como dijo el artista ahorita... Porque es como en inglés. Vamos, entonces... Entonces, yo como estamos un poquito corto de tiempo, procedí a esterilizar mi área de trabajo antes de entrar aquí. Sí, porque eso es una mesa quirúrgica. Y déjenme decirle que él llegó con eso armado con papel film, envuelto. Es decir, primero lo desinfectó, después envolvió todo eso, lo trajo, y aquí, entonces, le quitó todo el papel y lo montó en eso. Es decir, que me consta. Porque ustedes saben que yo vivo de lo que veo y de lo que oigo. Sigamos. Entonces, yo siempre procedo a utilizar guantes, ya sea para poner el tránsito. Me gusta esos guantes negros, me lo encuentro como sexy. Es lo conveniente para tatuar. Uno siempre procede a esterilizar el área. Ajá, alcohol. Ya yo he esterilizado, pero para... Ah, el área donde se va a colocar el brazo, porque tiene un reposabrazo, para que no sufras, ¿ok? Limpió también el área alrededor de donde va a ser el tatuaje. Entonces, ya aquí, como ya hablamos, todo tiene que estar esterilizado. Son agujas nuevas. No, porque ella está como acostumbrada. Yo no la veo que ella tiene ningún tipo de reacción. Mira cómo es la aguja, mira qué bien. Ay, santo, pero es el día de los reencuentros. Esto es casi como RBD. Mira quién está en la cámara. Quedé putrefacto ahora mismo. Dios mío. Ay, cuidado. Se van a seguir llegando. Qué fuerte. Entonces, sí. Él no le está haciendo nada todavía. Él está colocando todas las cosas, sí. Entonces, ahí está la aguja que... Pero eso se ha modernizado mucho, porque yo nunca había... Óyeme, yo la dejé, mi amor, como una puya, como de metal. Y ahora tú me estás mostrando una cosa que es como en fibra de vidrio, con punta de diamante y todo eso. Aquí pueden ver, ya los tiempos van a modernizar. Sí, ya veo. Anteriormente, cuando eran estos tipos de aguja, uno tenía que... Si uno iba a hacer un tatuaje grande y... Era una máquina, hijo, y tenía que ir sacando como la... O sea, uno preparaba... Si uno necesitaba seis agujas diferentes, seis máquinas diferentes. Ah, ahora solamente... Ya con una máquina yo uso diez tipos de agujas y solamente en gran boca. Ah, eso te iba a preguntar. Es decir, ¿que hay diferentes tipos de agujas? Sí. Oh... Hay aguja de línea, aguja de sombra. De sombra hay dos tipos de aguja. Ok. De línea hay dos tipos de aguja. Una es la RL, que son para líneas finas, y la RS, que son para rellenos pequeños. Ok. RM, que son... Actualmente la llaman la lengua de gato, por la forma que tiene, que es así, la punta de la aguja. Ahí sí. Y otra que es cuadrada. ¿Cómo es que esa se llama? Lengua de gato. No, pero R, ¿qué? RL, RS. Ajá. Aquí hay varias con la lengua como de gato. RS, RM también. No lo voy a mencionar, pero tengo una cerca. Entonces, vamos con esto. ¿Y dónde está la tinta? Aquí tenemos la tinta. Ah, y ya la tinta no va adentro. Sí, pero eso... Ay, señores, pero ya eso está sonando, porque eso es digital. La tinta se toma aquí. Ah, ok. Tomamos la... Y ahí tenemos la tinta. Ah, chupa así. Un poco. Ajá, chupó. La, la, por la punta. ¿Eso qué es? Esto es un tipo de vaselina. Eso nos ayuda a nosotros los tatuadores tanto a limpiar... Ok. Cuando... Ah, un tipo, porque yo había visto que era vaselina transparente, no blanca. Eso es un tipo de vaselina. Ah, ok, perfecto. Entonces, vamos de inmediato. Y este es el ubridén, que yo la utilizo para limpiar ya la tinta. Ok, ahí está. Ya, empezamos este tatuaje de una mariposa que le están haciendo a Valery en el día de hoy en vivo y en directo. Junior Tattoo. Ahí está, empezó. Ya empecé. ¿Estás sintiendo algo, Valery? Sí. Ah. Como cosquillita. Ay, como cosquillita. Imagínense lo tolerante que ella es al dolor. Entonces, porque yo estuviera con unos gritos ahora mismo... Bueno, tú tienes experiencia. Y este es un tatuaje que tiene mucho significado porque la mamá de Valery falleció hace un tiempo. Entonces, ella lo está haciendo encima de o debajo, como usted lo vea, de la fecha del fallecimiento de su madre. Y entonces tiene un gran significado. Así que nosotros vamos a ir a una pausa en lo que Junior continúa y lo veremos ya más adelante terminando. Kimberly Castillo, VEA, We Too Beauty. Como en Casa Estamos de regreso en Como en Casa, tu morning show favorito a través de Teleuniverso, canal 29, La Imagen Sin Fronteras. Hoy tenemos una invitada muy especial, sobre todo para aquellos, al igual que yo, y todos los componentes de esta casa, que disfrutan de los concursos de belleza y me gusta saber que en la República Dominicana y a nivel mundial también vamos uniéndonos a esta tendencia de hacer concursos relativos a todo, al medio ambiente, a sectores productivos, a recursos naturales. Y es una bonita manera, sobre todo para nosotros, los dominicanos, que tenemos tantas bondades para exportar a playas extranjeras, que es muy bonito cuando podemos también hacer conciencia sobre el uso de lo que tenemos y que podamos compartir nuestros conocimientos con las demás personas. Y para hablar un poquito sobre su trayectoria y sobre su participación en este concurso también, está con nosotros Kimberly García, Miss Earth Trans República Dominicana. Buenos días, Kimberly, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Me siento bien, gracias a Dios. Me alegra mucho. Qué bueno tenerte acá en Como en Casa. He leído un poquito sobre ti, que eres estudiante de relaciones internacionales y tienes ahora mismo un proyecto de reciclaje creativo y me imagino que de cara también a esta participación del concurso, que si lo traducimos a español, Miss Tierra República Dominicana, y a través de este concurso fuiste elegida para representar al país en Miss Earth Global Internacional, así es. Y que se va a celebrar en septiembre de este año en una ciudad que todos amamos, en Bogotá, en Colombia. Así mismo es. Así que cuéntanos un poquito de tu trayectoria profesional. Bueno, todavía estás estudiando relaciones internacionales, pero ¿qué te motivó quizás a estudiarlo? Bien, me decidí a estudiar relaciones internacionales porque siento que tengo el don de conectar y me gusta trabajar. ¿Y qué más que trabajar para mi país? Claro. Entonces es algo que verdaderamente me ha interesado mucho, me gusta, y Dios mediante, tengo proyectos en mente para expandirlo a nivel internacional. Qué bueno, me gusta lo que estoy escuchando. ¿Qué tiempo ya tienes de carrera? Tengo dos cuatrimestres actualmente, soy reciente, sí. No, pero una cochila. ¿Y en qué universidad te estás estudiando? En Municaribe. Muy bien, sí, porque hay pocas universidades aquí en República Dominicana que lo ofrecen como una licenciatura. Sí. Y qué bueno que poco a poco la República Dominicana también en el sector educativo esté ampliando su gama. Bueno, y ya entrando un poquito en materia de concurso, fuiste electa aquí en la República Dominicana por un proyecto muy importante. Cuéntanos un poquito de cómo llevaste a cabo y cómo lo seguirás llevando a cabo este proyecto de reciclaje. Bien, desde muy pequeña he estado involucrada en el tema educativo, porque mi madre es directora, siempre ha sido directora, y nací en ese concepto de educación. Entonces, a través de un programa de liderazgo, el cual soy egresada, me nació crear un proyecto de reciclaje. Lo estoy llevando a cabo actualmente con los niños y niñas de un orfanato allá en Santo Domingo, porque soy de Santo Domingo. Y me encanta, me encanta, porque es una manera de enseñarlos, de concientizarlos, y creo que es algo que le estoy poniendo tanto enfoque que tengo la visión de llevarlo a que no solamente se quede en ese lugar. Claro, ¿cuál es el objetivo de tu proyecto? Bien, el objetivo que tengo, la visión que tenemos ahora mismo es llevarlo a centros educativos, que sea una materia como cualquier otra, como lengua española. ¿Pero qué es lo que quieres llevar a los centros educativos? El tema del reciclaje, la importancia, darle la importancia al reciclaje, porque verdaderamente no le estamos dando el uso adecuado y el uso necesario, porque sí funciona. Muy bien, claro, la importancia que tiene, sobre todo lo hemos visto incluso a nivel internacional, la importancia que tiene el medio ambiente y la importancia y relevancia del reciclaje específicamente. ¿Tienes un grupo de personas que está trabajando contigo? Sí, sí, tengo aproximadamente 30 personas que son voluntarias y son entre amistades y conocidos, que se han sumado a la causa, que me apoyan, gracias a Dios, y estamos trabajando fuerte en eso. Bueno, Kimberly, ¿cuál es tu mensaje final también para todas las personas que nos están escuchando, para que te apoyen en tu concurso y que también se animen a seguirte en este trayecto de reciclaje y de belleza con un propósito, que al final del día es lo más importante cuando nos ponemos al servicio de los demás? Bien, los quiero invitar a que vayan por sus sueños, que no se detengan, que nada es imposible, que todo con determinación y esfuerzo se logra, que no se pongan barreras, porque las barreras solamente están aquí en nuestras mentes. Entonces, todo es posible en la vida, todo es posible en la vida, solamente hay que creérselo. Amén. Y que recordemos que todos poseemos un liderazgo en nuestro interior y hay que sacarlo hacia afuera. Así mismo es. Así mismo es, qué mensaje tan bonito. Kimberly García ha estado compartiendo con nosotros Miss Earth Trans República Dominicana, quien nos estará representando en la ciudad de Bogotá, Colombia, en este año, en septiembre. Así que ahí vamos todos a apoyarlo. Ustedes también pueden seguirla a través de sus redes sociales, arroba KimberlyTS01, rayita abajo, ¿verdad que sí? Sí. Lo dije bien. Muchísimas gracias Kimberly por acompañarnos. Gracias a ustedes. Nos deseamos muchos éxitos en el concurso y también en este proyecto para que pueda seguir impactando la vida de niños de la República Dominicana y de todo el mundo. Muchas gracias. Bueno, nosotros continuamos con Más en Como en Casa y yo sé que todos ahí en casita se están preguntando, ¿qué ha pasado con el tatuaje? Vamos a pasar con Sanchis, que tiene detalles. Bueno, ya estamos aquí ya para ver el resultado final. Junior Tattoo, que usted lo puede seguir a través de las redes sociales como Junior Art Slash Tattoo, que aunque él reside en la zona del este, pero va con regularidad mucho a Santo Domingo porque hace trabajos allá. Y también puede venir aquí a Santiago, todo depende de su oferta y del trabajo que tenga que hacer. Y nos ha hecho un tatuaje a nuestra coordinadora, a Valerie, que es una mariposa hermosa, con un motivo y un mensaje extraordinario porque está cerca de la fecha del fallecimiento de su madre. Ya está listo y le vamos a poner el toque final. Si se fijan, como dicen las personas, que los tatuajes duelen, como les dije ahorita, eso depende de la persona. Ok. Porque miren, si se fijan, ni ha sangrado. Pero se tiene contemplado poner anestesia local en tal caso, si una gente muy gritona y mucha lucera. A mí no me gusta. Ah. ¿Por qué? Porque nosotros los tatuadores, la mayoría nos guiamos siempre por los gestos del cliente, si le duele o si no. Ah, perfecto. Si el cliente no me hace ningún gesto, yo entiendo que no le duele y puedo maltratarle la piel. Muy bien. Por eso muchos tatuajes están en el pelo. Se le pone como esta capa protectora, que es como un plástico. Eso le dicen segunda piel. La segunda. Ah, mira. Y se le quita todavía este print que tenía y queda como si fuera como una cinta adhesiva, pero transparente que no se nota. ¿Cuántos días debe de tener esto? Con esto es recomendable durar de uno a tres días. Ok. Ya que esto te ayuda a que el plasma que bota el tatuaje, como es una pequeña herida, no se te infecte con el polvo de la calle, que quizás está cocinando, fregando. Ok, bueno, pues muchas gracias, Junior, por mostrar tu arte aquí. Nosotros vamos a pasar ya a la cocina a conocer el resultado final del plato del día de hoy. Gracias, jóvenes. Un placer. Gracias a ustedes. Qué gran talento, felicidades definitivamente que yo creo que todos nos quedamos asombrados y qué lindo que a través del arte del tatuaje, pues Valeria va a tener a su mamá un poquito más cerca. Qué bonito. Y decir, señores, que de verdad, hacer un tatuaje es un arte, porque tener aquel pulso para poder lograr hacer este tipo de tatuajes, atención, los de líneas muy finas y pequeñas son los más difíciles, porque al final tú tienes que tener un buen pulso. Señores, dios míos. Sí, yo estoy mala, o sea, yo me quiero ir, o sea, yo porque yo no puedo comer. Se lo está dotando, amor. Sí, esa es la idea, mi reina. Chicha, gracias por acompañarnos hoy. Chicha, tú comes chivo. Yo como chivo, sí, pero no voy a querer. Sanchez, ven a probar, ven a probar. Chicha. ¡Ay! Chicha, tú conoces al chef Francisco que nos acompaña de parador Chito. Franchito, Franchito. Ese es mi topper, mi amor, ese me lo llevo yo. Mi amor, tú sabes que tú no aguantas si arroba. ¡Ay, que no! Ella aguanta eso y más. Tú la ves así, pero ella aguanta. ¡Ya te comió muchísimo! ¡Ay, quédate! ¡Una, dos y eso! ¡Ay, Dios! Pero aquí todo se ve bello y sabroso. A mí me dijeron que cuando le ponen mucha llavita tienen un toque. ¡Ay, sí, un toque! Chef, gracias por acompañarnos. ¡Vos vemos ahora! Gracias, chef, por acompañarnos y presentarnos estos dos platos de parador Chito. Como en casa ya está aquí, como en casa ya llegó. Con mucha alegría, con mucha diversión. También tenemos la mora, el tiempo, la información y el amor. Con mucha inmigración. Esto es como en casa. Como en casa. Como en casa. Y aquí estamos de vuelta en su extra favorito, como en casa Plus. Hoy estoy muy feliz porque hay una visita que yo personalmente no me esperaba y que hace que todos los de esta casa siempre estemos muy felices con su presencia. Es nada más y nada menos que nuestra querida Chicha. Mucho amor. Y sin dolorcito de cabeza, te vuelo arriba. Ay, amor, pero tampoco así manejate porque soy una mujer casada y no soy de esa banda. No, pero no es un interés. No, no, no saben estos tiempos, amor. No, pero yo no. Yo también tengo mi esposo y tengo mis hijos. Ay, eso no tiene que ver, mi amor, porque yo te menciono dos o tres que están con su... No, guarda eso para después. Eso es detrás de cámara, no estoy hablando de eso delante de la gente. Lo que sí vamos a hablar hoy, Chicha, son las ocurrencias que están pasando en este mundo. O sea, todos los días nosotros vemos noticias nuevas que no nos esperamos. Incluso hay comentarios sobre esos hechos que nadie se atreve a decirlo, pero para eso estamos aquí. Esto que me lo digan a mí, que yo sí, yo bombeo todo, a mí no me importa, no tengo nada que perder y nadie sabe donde yo vivo. Yo sí sé dónde tú vives. ¿Dónde? No, después te van y te buscan allá los cobradores. No, no importa. Cobradores, mi amor. En Punta Cana. No, mi amor, te equivocaste, cañón, ¿lo viste? Pero yo pensé que tú te mudaste y te llevaste todo tu prima y todo el mundo. Amor, eso es un camufaje. Tú eres muy mala, porque yo pensé que tu prima rica te había llevado para allá. Justifica tu sueldo. ¿Te pagan ya? No, no me pagan. Ah, pues vamos a seguir hablando más poco. ¿Y a ti te pagan? Claro, mi amor, el gobierno me paga. ¿Cuánto te paga el gobierno? Agrégame la botella. Lo que sí vamos a hablar es que ahora hay una noticia. La segunda humana que ha recibido un trasplante, ¿adivina de qué? ¿De qué? De cerdo. ¿De qué? Un trasplante de riñón de cerdo. ¿De cerdo? De cerdo. Ay, Dios mío, ahorita se pone brava, se le dicen, mira, puerca. Ahorita se pone brava, se le dicen, mira, puerca y quiere pelear. Y es que nada más y nada menos, los méxicos han trasplantado un riñón de cerdo a una mujer en Nueva Jersey, que se encontraba al borde de la muerte. En un par de operaciones dramáticas en las que también estabilizaron su corazón en estado de insuficiencia, fue la inculminación de ambos, la insuficiencia cardíaca y la renal. Esto significaba que Lisa Pizano estaba demasiado enferma para tolerar un trasplante tradicional y no le quedaban opciones. Así que los médicos del hospital de NYU, Langone Health de la Universidad de Nueva York, elaboraron un novedoso 1-2, implantar una bomba mecánica para mantener el latido cardíaco, y luego trasplantar un riñón de cerdo genéticamente modificado. Y es que Pizano se está recuperando bien después de esto, y ha anunciado el equipo de NYU este miércoles, que apenas es el segundo caso en el que una paciente recibe un riñón de cerdo, ya que el primero fue el mes pasado en el Hospital General de Massachusetts. Y este es el más reciente de una serie de intentos que hace la realidad el trasplante desde un animal hacia un humano. Esta semana, la mujer de 54 años de edad ha tomado la andadera y ha dado sus primeros pasos. Y orina bien ella. Estaba al final del camino, dijo Pizano, y aproveché la oportunidad. En el peor de los casos, si no funcionaba para mí, tal vez funcionaba para otro, y ayudaría a la siguiente persona. ¿Qué tú piensas de eso? Bueno, yo pienso, tengo dos incógnitas. ¿Cuál? Ella se llama Pizano. Ella es apellido Pizano. Por ahora le van a poner Pizano, porque es una puerca ahora. Y una puerca sana. Una puerca sana, Pizano. Ahora, la pregunta del millón es, ¿el cerdito se lo comieron o lo dejaron vivo? Porque ella que estaba ahí, pobre abia, que metéle un asado y coméselo. Es verdad. Pero cuando viene, ella se lo llevó y lo cuida en la casa. No, no creo. Yo no lo había comido, porque ese pobre, sin un riñón. Yo también, yo me lo como también. A mí lo que honestamente de noticias así, me sorprende lo mucho que ha avanzado la ciencia. ¿Tú serías capaz de permitir que te trasplantaran un riñón? Nada, nada, que se me implante en nada. Cualquier cosa que se me pase en mi cuerpo, yo que me dejen así. Pero esa sería tu única opción para vivir. No, mi amor. Como ella, porque ella incluso, ella fue una persona que no fue egoísta. Ella dijo, si no me funciona a mí, por lo menos voy a ser la rata laboratoria y va a funcionar para otro. No, oigan, no, no, no. No. Déjenme así, yo mejor me voy a comer el puerco, me como el riñón del puerco. No, pero es que no te va a morir. Yo no, no, no. ¿Tú te quieres morir así comiendo puerco? Déjame, mejor me voy a comer el puerco. Bueno, puerco embarazado me como. Pero te tengo un chisme, adivina. ¿Chito sabe cómo es un puerco embarazado? Asado en una vara, amor. Mira, yo te tengo otra noticia. Y adivina de quién es. ¿De quién? Tiene que ver con tu sobrina. ¿Con la Yai? Con la Yai. ¿69? No, Anuel. Ya la borró. Ah, ese traicionero. Ya la borró. Y es que Anuel ha decidido, adivina qué. ¿Qué? Quitarse el tatuaje que dice... ¿De ella también? Sí, mi amor, que dice Georgina. Ya él no quiere a Georgina. Y ha salido... Va a pasar la vida aquí poniéndose y quitándose. Va a quedar ahí en el hueso. Bueno, y es que Anuel está borrando todos los rastros de su relación con la sobrina de Chicha, Yailina Más Vidal, incluyendo las de su piel. Mira, y hoy que estaban tatuando aquí. Ah, que sí, lo habían hecho ahí. Si se lo hace Junior Art Tattoo, no se le borra con nada, amor. Sí se le borra. Sí se le borra. Lo que tiene que pagar mucho es para que se borre. Porque esa tinta buena. Y es que al eliminar ese tatuaje que tenía en la gran parte de su cuerpo el nombre de Yailin. Yo, honestamente, ¿qué tú piensas al respecto? Yo no estoy de acuerdo con la gente que se tatúa nombre de gente. Que no se... Pónganse iniciales. Y después usted dice que es de un primo de algo. No, que se tatúa nombres. Eso, no, esos son unos pariguayos. Es que yo, honestamente, yo tengo un cliché y yo no sé si esto... ¿Qué es eso, amor? Un cliché y disculpa. Un cliché es algo que tú piensas que todo el mundo lo piensa también. Eso es como algo que... Un pensamiento repetitivo. Que ella como que cansa y es como... Entonces, a mí... Pero ese niño está de psicólogo, ese niño. Él no está bien. A mí personalmente... ¿Tú a todo el nombre de ahora de la que se parece a mí hace peda? Es que hay una narizúa ahora, amor. No hable mal de la gente. Aquí no hablamos mal de la gente. Yo no estoy hablando mal de la verdad de la gente. No, aquí no adoptamos para eso. Es una narizúa. La niña es mi amiga. Para que ella no siga hablando, nos vamos a ir a una pausa comercial. No, una pausa comercial. No, déjame hablar. Mariela. Chicha. Juana. Digna. Piña. Política. Abogada. Amor, estoy subiendo una historia. Si tú me haces algo, dímelo rápido. Es que yo te he dicho todos los nombres del mundo y tú no me haces caso. No sé que mi nombre es Chicha Bueno de Díaz. Pero es que yo no te dije Chicha Bueno de Díaz. Ese fue el primero que yo dije fuera del aire y tú no me hiciste caso. ¿Y qué fue? Lo que estamos haciendo de verdad es que es que hacen monstruos. Sí, porque es que yo tengo que defender mi derecho. Me ha comido la niña a hacer mí sin ver a la comestad de malquería. No, ella no. Yo le dije a ella, yo me siento mal. Yo no prefería ver con la otra. Ella no me hace caso. ¿Con qué otra? Me voy. Vaya con Dios, que yo resuelvo aquí, amor. Resuelve. Preséntalo tú. Vamos a presentar ahora. Un niño que nació en un concesionario. ¿Tú sabes lo que es eso? Sí, donde la gente se va a confesar a la iglesia, no es. No. Es donde venden carros. ¿Cómo va a ser? ¿Ese niño le toca a su carro, amor? Con un concesionario de carros. ¿Ese niño le toca a su carro, amor? Porque hay niños que cuando nacen con suerte, nacen con las flores ahí. Pues ya el niño nació. Él nació con un carro. Con un carro. Ay, Dios. Bueno, esa noticia honestamente no es graciosa. Y es que ahora ha ocurrido que un niño ha nacido en un concesionario. Y es que una joven dio a luz en el concesionario de carros y abandonó a su bebé en un cajón. Oye, qué mardita. En Resistencia Argentina ha ocurrido este caso que dejó atónitas a todas las autoridades. Y es que una joven de 20 años dio a luz en un concesionario de carros y luego abandonó al bebé en un cajón. Según las primeras versiones, la joven llegó al lugar junto a su papá y una tía para adquirir un vehículo. Y cuando ya habían finalizado el proceso, ella ingresó al baño, dio a luz y abandonó al recién nacido. Amor, pero aguántame. ¿Cómo que esta niña tenía 20 años embarazada? No, no tenía 20 años. Déjame terminar para que tú entiendas la noticia. Y es que los trabajadores del concesionario manifestaron que ella se demoró varios minutos en el baño, además que escucharon gritos y quejidos. Al ver la magnitud del asunto, los empleados dieron aviso a las autoridades. Reveló el diario Checo, que es un comisario inspector que fue identificado como Mario Javier Cáceres. Este le practicó RCP al bebé para salvarlo. Y posteriormente, el recién nacido fue llevado a un centro asistencial. Yo, con noticias así, a mí se me rompe el corazón. Porque yo digo que a las mujeres que tienen las agallas para abandonar a un bebé, no deberían de darle... Ah, pero que ella lo dejó botado. Ella lo parió en el baño. Ay, por su mamaldita tú. No, esa palabra no, pero sí. ¿Y qué tú quieres? No, que ella debería de ser castigada por papá Dios. Gente así, sí. Lo dejó botado el niño. Bueno, por lo menos el niño tiene su carro. No, no le van a dar... Deben de darle un carro, amor. No le van a dar un carro. ¿Cómo que no? Claro que así... ¿Cómo que se llama ahí concesionario ese? Atención, Tolentino. A ese niño hay que buscarle su carro. Llame a Argentina. Ya. No sé. Ay, Dios mío. Todas estas ocurrencias que tiene mi querida Chicha. Yo no opino lo mismo que ella. No le van a dar un carro. Tiene que haberse una vez por vida mientras cumplan siete años. No, no. Añual deben de darle un carro del año a ese niño. No. Lo que si no van a dar a nosotros es oportunidades de... Pero ese niño debieron ponerle Carlos. Nació una cosa de carro. Y carro en inglés es car. Car. Atención también, necesito que al niño le pongan Carlos. No, yo lo que espero es que ese niño esté con salud y le den la asistencia necesaria. Y a su madre, que por favor se encargue de recogerlo. Aunque no, ya no debería tener la oportunidad de... No, no se lo pueden entregar ya porque... No, es verdad. No deberían de entregárselo. No se lo entreguen a ese niño. Que se lo den a una familia que le dé amorcito. Sí. Pero mira, hablando de cosas así médicas, hay algo que a mí me sorprendió y es una noticia nueva que ha salido. Y es que principalmente a mí me gusta porque me sorprende y veo como que no soy la única que desarrolla tanto como el olfato. Y es que el ser humano es capaz de oler más de un millón de olores diferentes. O sea, tu nariz tiene la capacidad de detectar más de un millón de olores. ¿Tú puedes creer eso? Bueno, yo he desarrollado como tres. Porque ahora mismo el chofán y el chivo que hicieron ya van dos olores. ¿Ya van dos? Dos olores. Y es que el ser humano es capaz de distinguir más de un millón de olores diferentes. Un estudio publicado por la prestigiosa revista especializada Science ha arrojado a la luz la asombrosa capacidad del sentido del olfato humano. Según los hallazgos de este estudio, el olfato humano es capaz de distinguir más de un millón de olores diferentes, superando así la combinación de sensaciones que pueden captar tanto la vista como el oído juntos. Los investigadores detrás de este estudio emplearon técnicas avanzadas para examinar la capacidad del olfato humano, desafiando las concepciones previas sobre sus límites. Este descubrimiento no solo se realza a la sofisticación del sistema olfativo humano, sino que también plantea preguntas sobre cómo es que esta capacidad única influye en nuestra percepción del mundo que nos rodea. Mira, a lo que a mí me preocupaba mucho cuando el COVID, era que todo el mundo me decía que se quedaba sin olfato. Yo no, a mí no me dio COVID, yo no tuve COVID. A mí me dio, pero me quedé oliendo todo. ¿Tú olías todo? Normal, todo. Normal, incluso no hay... Sí, el sabor no se me fue tampoco, ni el olfato, se me fue el apetito. Pero no hay algo, porque por ejemplo, yo tengo una cuñada que ella olía todo menos el café. No hay una cosa. Ah, pero ella tenía un problema en su carrocería interna. Esa niña no era normal, amor, porque si es todo o nada. ¿Cómo que ella no le va a oler el café y le huele los demás? Incluso meses después, ella no le olía el café. Era una cosa extraña. Hay que desagradar, porque el café, amor, no está tan rico. Yo quiero saber si tú eres como yo. A ti te apagas. No, yo no soy como tú, amor, no. Pero de verdad, somos humanas, tenemos que compartir algo con vos. Ah, humanas, humanas. Sí, es que yo soy más linda y yo soy modelo y tú no. Y tú eres política y te gusta tener la botella. Yo también soy muy inteligente. No, las modelos no tienen mucha inteligencia. Si es por rubia, tú te digo rubia igual que yo. No, mi amor, el mío es natural, mi amor, el tuyo es teñido. Por eso mismo, tú naciste rubia. Yo me pongo rubia para que crean que yo soy estúpida. Es que ahí poniéndose rubia que se te tiñe el cerebro, amor. Continúa, que tú no vas a ganar. No, no voy a continuar. No te voy a dar un momento más en pantalla. Y es que ahora nos vamos. Gracias por televisar con nosotros. Y ustedes creen que viendo a Chicha aquí, ella me quiere robar el dedito de la película. No le enfoquen. Bye.